Yo soy gitana y soy muy orgullosa de lo que soy, no me cambiaría por nadie, que saquen lo bueno mío, ya verás como tengo muchas cosas para dar, limpio. Soy gitana catalana, soy de Cigueras, soy trabajadora y ya está, ya está, que no estén para que estas cosas. Bienvenidos todos a Barcelona a pie de calle, estamos hoy en un barrio más, el barrio de San Juan de Cigueras, más conocido como el barrio gitano de Cigueras. Y estoy aquí con el Gipsy, ¿cómo estás tío? ¿Qué pasa Peña? Muy bien, ¿cómo estamos? Él nos acompañará pues hoy, nos guiará un poco, nos hará un poco de guía en el barrio. Un poquito de tour por el barrio, sí, sí, muy bien. Un poco de tour por el barrio y nada, ¿qué quieres contar así un poco de primeras? ¿Quién eres? Preséntate un poco. Pues bueno, me llamo Gipsy, soy de aquí del barrio de toda la vida y pues nada, a lo mejor alguien me podrá conocer por la música y dices pues nada, que vamos a hacer un recorrido por el barrio para enseñaros que no es tan malo el león como lo pintan. Exacto, él, y ojo a esto, él es uno de los primeros cantantes de reggaetón en España. Antiguo, antiguo ya. Antiguo, ¿no? Antiguo, antiguo, de los primeros, ya retirado. De los que empezó con el reggaetón, cuando no siguió el reggaetón, se iba a decir. Así que bueno, vamos a ir un poquito a la barrio, ¿no? Vamos, vamos, dale. Bueno, pues yo llevo toda la vida viviendo aquí y en verdad no es tan malo como dicen, ¿sabes? Es más, yo soy un chaval que me llevo mucho con gente que no es del barrio, que hay gente que no es gitana y me acuerdo, recuerdo muchas veces de estar por el centro, en el ayuntamiento, en la Rambla y ver bendigo, gente que no tenía nada, gente que tiraba en la calle, muriéndose de hambre, frío, sed, hasta llegar al barrio. Una vez que llegaban al barrio, pues al gitano se le encoge el corazón a ver a alguien así y pues uno le trae agua, a otro le trae un bocadillo. Que aquí nadie te va a dejarte solo, si tienes un problema, aquí normalmente no ayudamos entre nosotros. Es verdad que hay conflictos, hay peleas a veces, pero bueno, como en todos los barrios, ¿no? Supongo yo que no somos de otro planeta, tenemos nuestras costumbres, nuestras formas de pensar, pero aparte de eso, pues respiramos aire. Vosotros también estáis limpiando aquí el barrio, ¿qué opináis sobre todo de esta fama que dice, ¿no? El barrio es peligroso, el barrio es... Que nos da muy mala fama, pero no es así. El lobo no muerde como dice la gente. A ver, hay de todo, no hay que generalizar, porque a ver, no pueden tratar a todos los gitanos por igual. Yo soy gitana y estoy muy orgullosa de ser gitana, pero a mí me avergüenza estas personas que nos tratan a todos por igual. Porque no todos los payos son iguales, ni los moros, ni los negros, porque en todas las etnias hay de todo, bueno y malo. Yo soy una persona trabajadora, pues como cualquier otra persona, ¿no? Lo que no pueden decir que todos los gitanos viven de lo que ya se imaginan, de lo que hablan. Hablan más de la cuenta. Que se pongan en el lugar de la otra persona porque nos están haciendo mucho daño. Os han estigmatizado mucho, os han... Mucho. ¿Creéis que ha habido mucho racismo con vosotros? Mucho, mucho. No, pues somos personas humanas y queramos ser personas normales como los demás. Y solo sacan la parte mala. Y solo trabajador y honrado. Que pongan a sacar la parte buena de los gitanos que tenemos. Yo soy gitana y soy muy orgullosa de lo que soy. Y no me cambiaría por un aire. Que saquen lo bueno mío. Ya verás como tengo muchas cosas para dar. No hay derecho lo que hacen con nosotros. Que somos gitanos, somos indes, no somos indes. Somos personas humanas, que somos dignas, que somos personas buenas. Que somos trabajadoras, luchadoras por la vida. Si nos grabaran sacando lo bueno que tenemos los gitanos, valemos más que muchas personas. Nosotros no ponemos un anciano, lo dejamos morir en el asilo. Se queda con nosotros hasta la hora de la muerte. Nosotros no matamos un niño pequeño, no matamos a nuestros padres por las herencias. Pues eso yo pienso que es lo mejor que tenemos un gitano. La calidad de persona. La calidad, el valor que tenemos y el corazón bueno que tenemos. Y si ves a un vecino como nos ha pasado, un vecino que está sin trabajo, no tiene nada, pues nosotros hacemos una olla de comida y lo repartimos. Tenemos una barra de pan, la mitad para la mesa del vecino y la mitad para mi casa. Y hay que ayudarse. Ese sentido no lo quieren sacar. Ellos saben lo que vienen a buscar. Mira, ves, estas bolsas de basura, la guarrería, lo que no vale, lo que no vale de los gitanos. La basura, las partes que hay, es verdad que habemos de todo, ¿eh? Habemos gitanos que valemos mucho y hay gitanos porque hay de todo. Igual que los palos, igual que tomen de serie. Pero me saquen lo bueno. Eso no lo quieren sacar. ¿Sabes por qué? Porque valemos mucho. Los gitanos, si queremos, valemos mucho y más si nos dan lugar. Bueno, pues ahora os voy a enseñar mi casa para que la gente vea que nosotros los gitanos vivimos en casas de lujo, que aquí hay gente humilde. Claro. O sea, un poco para ver, ¿no? Cómo son las casas aquí, cómo se vive. Tu casa es una casa en promedia, ¿no? Sí, sí, de gente humilde, de gente humilde. Muy humilde. Vamos, vamos para allá, ¿no? Pues para que veáis cómo sale la puerta aquí. Hostia. Y uno para dentro. Pero bueno, estamos humilde morada. Aquí vivo yo. Mi hijo. Su madre. Y vemos que las casas tampoco son... No, 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 son casas muy pequeñitas, muy justas. ¿Y se vive bien? Muy bien, de lujo. Aquí nadie se mete con nadie, nadie te molesta. Y ahí tienes tu estudio, ¿no? Ahí tengo ni estudio, ni estudio. Estudio de música. Bueno, aquí es donde tú compones, donde tú grabas. Aquí es donde yo hacía mi música. Lo que pasa es que ahora lo tengo así, todo tirado, hermano. Porque hace ya... Como unos siete meses que no grabo. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué? Se me jodió el ordenador, hermano. Hace como unos siete meses, como te digo, que por las subidas y bajas de tensión que hay aquí, las famosas idas de luz. Se me jodió el ordenador. Que aquí hay muchas idas de luz. Yo he leído que hay mucha luz pinchada, ¿no? También en el barrio. Hay mucha luz pinchada. Aquí lo que hay es mucha gente, como ya he dicho, humilde. Que verdaderamente no llegan al final de mes. Es como pasa en muchas otras partes de España. Que lo de los pinchazos de la luz, yo creo, y está más que demostrado, que no solamente es aquí. Sí que hay gente que tiene que pinchar la luz. Pero es por eso. Aquí hay muchos niños pequeños. Hay mucha gente mayor. El gitano no suele llevar a sus mayores a residencias. Nosotros los cuidamos. Claro, ¿y qué pasa aquí cuando tú quieres realmente pagar la luz? Claro, hay mucha gente que aquí ha intentado vivir de legal y tenerlo todo en orden, como aquí dices. Pero es que aquí lo que te digo, tú intentas pagar la luz, pero como el vecino de al lado, el vecino de arriba y el de abajo no la pagan, pues te la cobran tú a ti. Te inflan el presupuesto a ti. O sea, al final te acaba saliendo más cara la luz aquí que probablemente de otro barrio de Figueras. Y cuando este es un barrio más humilde, ¿no? Sí, mirándolo así de esa manera, sí. Pero no es porque la luz sea más cara así. Es porque aquí, yo creo que la única manera que tiene esta empresa de recuperar lo que pierde con nosotros es abusando del que paga. Vale. Pues, oye, molaría que te cantabas algo, ¿no? Sí. Así le funciona, ¿no? Bueno, va, venga, a ver. Con gusto cumplo condena, si tus piernas son mis cadenas, que si tu cuerpo presidió esta noche, confieso no merezco treu. Soy un pirata olvidado, perdido por tu cuerpo. Y prometo llegar hasta el fondo de ti pa' quitarte el aliento. Y bésame despacio, que el tiempo pasa. Tu cuerpo moreno, fúntelo con mis fielas. Regálame tu tiempo y no pidas nada. Y todo lo que tengo sin pensar te daré. Y boca tienes ahí, tu cuerpo el agua. Dame de tu tiempo y te daré de mi ser. Y te muro la ropa que no hace falta. Y deja en mi cama tu aroma de mujer. Bueno, y esto es para que veáis que la gente aquí no solamente se dedica a la delincuencia, ni a correr delante de la policía, que aquí hay gente que tiene talento, que nos dedicamos, unos hacemos música, otros arreglan coches, unos pintan. Y bueno, ahora vamos a dar otra pequeña vuelta por el barrio, ya que nos expliquen también el punto de vista de ello. ¿Cómo se llama? Joaquín. Joaquín. ¿Y usted a qué se dedica? A la música. ¿A la música también? Sí. ¿Cómo él? ¿Y qué canta? Canto rumba catalana. ¿Rumba catalana? Sí, rumba mezclada con samba y, bueno, fusión. ¿Cómo se rumba, fusión también? ¿Y hace conciertos? Sí. ¿Dónde suele hacer? Pues he hecho en Barcelona, lo he hecho aquí en la Costa Brava de aquí, Rosa y Gonzá, cada que es por la selva. También he ido a más cabañas, en Argentona, he ido a Castellón, en La Clara y todo eso. ¿Cómo veis la situación de la música ahora? Muy mal, ¿qué tal? Está chungo, ¿no? Fatal, fatal, fatal. Los músicos tenemos que hacer de ojo, como un médico hace de camarero, porque no hay nada más. Cara, ¿ahora puede hacer algún concierto? ¿Ha conseguido hacer alguno después de la pandemia? No. Bueno, sí, en verdad no hice diez conciertos, porque estaban programados y con una distancia, pero... Un chungo todo. Sí, no hay vida, no hay vida. ¿Y qué está haciendo aquí con los troncos? Lo he visto ahora. Corto leña para la chimenea, para no pasar frío. Claro, tiene una calefacción y todo aquí complicado, ¿no? Sí. Entonces, quemamos leña. Y la deye tiene una ventaja, que como no ganamos para comer, cogemos una patata, la echamos en el fuego, le ponemos un poquito de sal y está buena. ¿Y sí? ¿Y tú crees que por ser gitanos es más complicado con un chiquito de un trabajo? A veces, a veces sí. Yo tengo la suerte de que me conoce mucha gente, ¿no? Pero bueno, tampoco he ido, como me he dedicado a la música, no he ido a buscar otro trabajo. Pero bueno, ahora sí me estoy metiendo en buscar otro trabajo para hacerlo de barrendero. ¿No confías que puedas seguir con la música? Yo, que tú no. Está muy mal. Está muy mal. No, yo veo que... Si tiene futuro, cuando lo montan ellos de arriba y se hace su teatro y dicen que guarda la distancia, pero si tú, las cosas locas, que dicen vamos a guardar la distancia, vamos a saltar, vamos a saltar, vamos a saltar. No te has dejado. Pues espero que puedas seguir con la música, a ver si esto se acaba ya, de una vez, las mascarillas y todo. Yo también te espero, que sí, muchas gracias. Hemos visto que un niño nos enseñaba un gallo. ¿Por qué hay gallos aquí, la gente tiene gallos? Porque hace muchos años atrás, se hacía pelea de gallo. Y la gente la ha ido cogiendo así de costumbre, la han ido cogiendo los gallos. Ahora sí es verdad que se hace peleas, pero con bolos, que los bolos son como dos pelotas que se le ponen atrás a los gallos a las pueblas para que no se hagan daño. Y por eso lo tiene él, porque la habrá visto de su padre, su padre la ha visto de su padre y así, pues uno lo va cogiendo, lo va viendo y le coge cariño y a los niños les gusta tener los gallos, entrenarlos. Pero, ya te digo, normalmente cuando se hacen las peleas se ponen los... ¿Y que se hacen apuestas? ¿La gente apuesta por esto? ¿Como los gallos o...? No, no, no. Antes sí, pero antes se hacían hasta pelea de perros, pero estoy hablando de hace, ¿qué? 30, 20 años atrás, a lo mejor. Ahora no, ahora ya no se hacen las apuestas. Es más como pasatiempo. O sea, les gusta entrenarlos. Después yo tengo, se pican, está el típico, me he comprado un gallo así, un montón de bueno. Pues va, venga, va, a ver cómo es, ¿sabes? Le ponen siempre con los bolos, atrás, las puyas, y se tiran. Pues mira, ahora os voy a presentar a un primo mío que es promotor del pueblo gitano con la escuela, de los niños, o sea, que se encarga de que los niños vayan a la escuela. Y él nos podrá también hablar. Venga, vamos. Tú eres el promotor, ¿no?, de... Supongo que medias un poco entre el pueblo gitano y las escuelas, ¿no? Explícame un poco qué es lo que haces. Bueno, como bien has dicho, soy el promotor escolar. Mi trabajo principalmente es abrir un poco la mente y visualizar un... que los gitano también tienen que estudiar, abrir esa mente de que... de estancarnos y buscar la vida en mercados o así, ¿sabes? Que abrir una expectativa de futuro a largo plazo, porque el problema del gitano es que vivimos al día a día. Y tenemos la mente cerrada de tal manera que nos cuesta avanzar por el rechazo a la sociedad, por cualquier cosa. ¿Y cuesta que los niños vayan al colegio? Sí, cuesta, por el simple hecho, por el mismo hecho de que eso, de que vivimos al día a día y cuesta imaginarnos un futuro a largo plazo. Por eso es lo que cuesta, porque para eso estamos para intentar visualizar que la educación es buena, al menos obligatoria, que es lo que piden mayoritariamente para cualquier tiempo de trabajo que piden la ESO y como referente, pues... Por ejemplo, ¿en qué escuelas suelen ir los niños de este barrio? En el Pozo y Pallés. ¿Y qué tal está la escuela? Pues, a ver, al final y al cabo han hecho una escuela gueto. Sí, porque esto es la última zona de Figuera, estamos al final nosotros. Claro, lo último que hay después de campo es la escuela. Y al abrir tantas escuelas al centro, han hecho de que esta escuela se haga gueto. Ya por la proximidad del barrio, ya al abrir escuelas cercanas, por ejemplo, aquí a la Oliva Gran, hay tres escuelas juntas de primaria. Claro, ya la gente de alrededor van a ir a esa escuela, no van a venir aquí por el hecho de que hay gitanos y... Y eso no ayuda, ¿no? No ayuda para nada. No ayuda para nada. No ayuda para nada. ¿Y qué se tiene que hacer para que haya más diversidad de etnias, no? En la misma escuela y que no se creen estos guetos que tú me hablas? Un colegio integrado, o sea, en un colegio tienen que vivir todas las culturas, no solo esta tiene que ser la escuela de gitanos o la Niseta Payer, quien dirige de la Marcalán, tiene que ser el cole de africanos o porque vive más conmigo de ahí. Aquí tiene que ser el inspector o quien dirija esto, que tiene que repartir, tiene que hacer la repartición para que sea aplicativo. Que no, por mucho que sea más proximidad a escuelas, pues vamos a mirar, si aquí hay una escuela y aquí arriba hay otra, pues no meter a todos los gitanos aquí y todos ahí, sino que haya un plan de trabajo para repartir el alumnado por todo, porque al final vamos como estiguera. Exacto, y al final lo que hacen es apartaros, ¿no? No, siempre, al final siempre lo que hacen es apartaros. Veo que tú estás estudiando, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Yo Juan. Juan, ¿y qué estudias, tío? Yo estoy estudiando inglés, hablar en inglés y un poco de catalán. ¿Y dónde lo estudias? Lo estoy estudiando en el colegio de bosque y palle. En el curie. ¿Y qué opinas de esta gente que dice, guau, los gitanos no estudian, los gitanos no sé qué? Esto es una prueba de que sí, ¿no? Es una prueba de que... Pues para un futuro podría ir bien, porque el día de mañana si no estudiamos, no leemos, no hacemos inglés, no hacemos nada, pues se pierde todo. Y ahora yo no sé cuánto tengo ya de años y tengo que estudiar y meterle caña. A partir de mañana poder trabajar, poder tenderme a hablar en inglés. ¿A tener un futuro? ¿A qué te gustaría dedicarte? Ah, yo trabajo normal en un restaurante o lo que sea, aparte soy bailarín. ¿Eres bailarín? Sí. ¿Y qué tipo de danza? Pues bailo hip-hop. Hip-hop. Sí, música inglesa. ¿Algún paso no nos puedes enseñar? ¿A yo ahora mismo? ¿Así, en frío? Bueno, pues este así, este, chet-spot, electro, cosa apresta, un poco de todo. ¿Cuánto tiempo llevas? Y la onda. ¿Qué opinas sobre todas estas noticias sobre los tiroteos que hay aquí en el barrio? ¿Qué tiene de cierto todo eso? Todos son mentiras. Todos son los políticos para levantarse más. Pero aquí en el barrio la gente, somos gente normal y corriente, que nos ganamos la vida con las chatarras. Algunos que son mecánicos, otros que son planchistas. Los que no saben de nada, pues se cogen una furgoneta y se van a buscar cuatro chatarras, cuatro hierros para mantener a su familia y salir adelante. Claro, sí. Sí, sí es que es así la vida. Bueno, pues acabamos este vídeo prácticamente en el mismo banco donde hemos empezado, ¿no? Sí, un poco, un par de metros de distancia. Un par de metros de distancia. Y cuéntame, para acabar el vídeo, esa anécdota que me has contado antes, que me gustó mucho escuchar, la verdad. Hace un par de años, yo estaba en el coche, iba a comprar, y así a lo lejos, a los metros, había un hombre con su hijo, y delante de mí habían varios coches, que no eran del barrio, ¿eh? Habían varios coches. Y el chico, el joven, el hijo, lo vi haciendo señales de socorro, como pidiendo ayuda. Pero nadie se paró a preguntar, todo el mundo siguió para adelante, y cuando me paré yo, el padre se desplomó, se cayó al suelo con tres apuñaladas. Le habían dado tres apuñaladas. Estaba el niño, un niño, en ese año tenía 18, 17 años como mucho, pidiendo ayuda, viendo cómo su padre estaba en el suelo. Que yo imagino, en ese momento, el niño lo que tiene que sentir, y ver la impotencia de que para, 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 pido ayuda, pido auxilio, y nadie se para. Y hasta que se paró el gitano. Tuvo que pararse el gitano a recogerlo del suelo con tres apuñaladas, montarlo en el coche y llevarlo corriendo para el hospital. Pero hasta que no se paró, hasta que no llegó el gitano, no hubo nadie que tuviera corazón de, al menos, preguntarle al chico qué es lo que le ha pasado. Y con esto quiero decir que no es tanto la etnia, ni la religión, ni dónde viva, es más el corazón que uno tenga. Y ya. Yo lo he visto, gente, gente muy buena, y luego la policía tienen que entrar aquí con metralletas, ¿sabes? Porque es el estereotipo de barrio peligroso, gitano, droga, pistolas, ¿no? No, 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 porque por esa misma regla de tres nosotros podemos pensar fallo, asesino, mata hijos, violador, robador, yo qué sé, estafador. Y no, a pesar de que, a pesar de todo el racismo que tenemos los gitanos, aún hay gitanos buenos que le dan el beneficio de la duda y quieren compartir amistad con gente que no son de su misma etnia. Así que bueno, los gitanos son gente buena. Yo lo tengo claro. Y tú.